qué tal amigos cómo se encuentran soy su servidor adolfo soto y bueno como lo prometido de deuda les tenemos el esperado unboxing de la interfase de audio de la marca solid state logic bueno la gran sorpresa que nos dio la mítica marca inglesa en el marco de la feria del audio de hace más o menos un mes mes y una semana pues tal como lo prometimos tenemos acá en el estudio una interfase de audio de la marca solid state y vamos a hacer el revisado completo y el unboxing un pequeño unboxing de este aparatito vamos primero al unboxing y luego entraremos en detalle vamos allá ok vamos a realizar el unboxing no es con nuestra navaja suiza en mano la vieja confiable no nos puede faltar típica documentación de la tienda sweetwater la factura de compra una carta de agradecimiento que siempre envían la verdad el empaque muy muy escueto las típicas bolsas éstas con aire para proteger qué bueno tenemos que el empaque parece roto por no sé qué razón ya esto no me gustó pero bueno una tontería por acá tenemos documentación la típica guía rápida de toda la vida cartón reciclado que no se agradece cable usb a usb tipo c a tipo a y bueno aquí tenemos la interfase de audio hermosa honestamente la verdad es hermosa metal plástico de gran calidad la parte trasera conectores marca neutric de esto vamos a hablar en profundidad ya que este aparatito tiene todos todos los conectores tanto los rsa como los tipo jack al igual que los combo de micrófono en marca neutric la verdad es que las perillas los potenciómetros de increíble calidad mejorable no se mueven un milímetro la calidad de los botones insuperable insuperable de verdad estamos ante un artículo de muy 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 alta calidad hermosa bella acabado magnífico bueno plástico por debajo metal por acá vamos a hablar en profundidad de sus especificaciones ok como han visto estamos ante una interfase de audio de gran calidad excelentes materiales gran belleza pero creo que tenemos que hablar un poquito en detalle de 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 temas relacionados con el asunto antes de entrar con las especificaciones de este aparato resulta que lamentablemente en el audio y digo lamentablemente porque así es la calidad siempre va de la mano siempre es proporcional al precio lamentablemente lo caro suena bien y lo barato suena mal salvo muy 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 contadas excepciones pues con esta interfase solid state estamos ante una de esas contadas y rarísimas excepciones les juro que yo mismo tuve mis dudas en cuanto a la calidad de este aparato por ese precio hablamos de 280 dólares de hecho vi varios videos por ahí incluyendo el de un youtuber español que bueno el tipo puede saber mucho pero es bastante grosero para hablar un mars algo no voy a decir el nombre completo no vale la pena pero decía este tipo que que se podía esperar que basura en fin esa es su forma de hablar bastante grosera y y y bastante irresponsable porque sin haberla aprobado sin haber sin haber hecho una comparativa sin sin haberla tenido en sus manos hablar de esa forma pues la verdad es un hecho que una marca como solid state logic no podía mentirnos no se puede arriesgar a mentir es una marca de muchísimo prestigio mítica amada por muchos por la mayoría en el mundo del audio profesional y pues no podía arriesgarse el asunto es que si yo entiendo la situación con el comentario de este muchacho en relación a que es difícil de creer de que algo tan barato puede hacer bueno pero lo es y bueno vamos a hablar un poquito de las características técnicas no sin antes darle las gracias al señor eh Kate Owen que es el ingeniero de ventas de la marca eh de la tienda este Sweetwater que es probablemente una de las tiendas más grandes del mundo de si no la más grande del mundo de instrumentos musicales y las gracias enormes por lo siguiente resulta que cuando salió al mercado este este aparato pues el mundo entero se volvió loco todo el mundo quería una interfase solid state y probarla ver que tan cierto era todo lo que nos prometían ya hablaremos del asunto pues están agotadas en todo el mundo están agotadas en la tienda Sweetwater están agotadas en Guitar Center están agotadas en en Musician Friend en Musician Friend en fin en Musician Friend en fin en todas las tiendas del mundo está agotadas y es porque todo el mundo corría a comprarlas probablemente las de Solid State no esperaban que tuviera tanto auge este boom este hype enorme que se creó alrededor de su interfase de audio para Home Studio y bueno como verán agotadas se pueden preordenar pero ya ese preordenado que aparece ahí o preordenar aparece ahora aparece en la página en todas las tiendas grandes que les mencioné de las tiendas grandes que he mencionado desde hace prácticamente la semana de haber salido del mercado entonces bueno el señor Kid Owen hablamos con él directamente le explicamos que la queríamos para hacer un un review y un boxing para Latinoamérica creemos que este es el primero y bueno nos hizo el favor de de no sé cómo le haría pero nos envió una previo pago no nos la regaló pero ya suficiente favor fue el que nos el que diera prioridad a nuestra solicitud y nos la enviaran gentilmente de verdad muy agradecidos con el señor Kid Owen de de mi tienda de confianza que es Sweetwater es donde siempre compro todo no tengo patrocinio de ellos pero la verdad es que son muy buenos son muy muy confiables los envíos los envíos muy rápidos en fin ok vamos a entrar en detalle que creo que es lo más importante pues tal y como les decía difícil de creer tanta belleza en un aparato de este precio nos encontramos con una interfase de audio que pues tiene unos previos de micrófono increíbles propios de la marca realizados especialmente para este modelo con un nivel de ganancia altísimo con un rango dinámico altísimo con una ganancia de en en previo de por aquí tenía el dato exacto porque los estuve buscando de nada menos y nada más que 62 de y un rango dinámico de 130.5 db esto solo lo vemos en interfases de muy 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 alta gama hay que ser francos en ello aquí tengo aquí como podrán ver ahí están los datos de que nos ofrece la marca la página web de solid state yo quiero que tengan claro que en interfases de alta de gama media en la mayoría de las interfases de gama media no hablamos de las de baja nos vamos a encontrar con rangos dinámicos que dudosamente llegan a los 90 92 db bueno aquí hablamos de 132 de 130.5 perdón igual hablamos de que la ganancia en potenciómetro es en las interfaces para ponerles un dato muy interesante en las apolo las apolo twin que cuestan 900 mil mil 200 y 1300 dólares nos encontramos con un rango dinámico dinámico de 112 db y una ganancia en potenciómetro de 54 db yo creo que esto les les deja claro que tan buenas son estas interfaces igual el piso de 100 Spain igual el piso de 155 db y una ganancia enarette here we haven't clear this fiance esto le het so the same is of course theами day we all can sellina la conversión. Esta interfase de audio incorpora un chip de convertidor de la marca AKM. La conversión ADDA está a cargo de AKM. Hay que entender que AKM es una marca de gama muy alta. De hecho, el chip que incorpora esta interfase SL2 Plus es igual al que incorporan los aclamados convertidores ADDA de Solid State Logic Alpha Link, que valen $3,000, $4,000 según el modelo. Igual, para que se hagan una idea de qué tan buenos son estos conversores de la marca AKM, marcas como RME, Apogee, la misma Universal Audio, equipos Hi-Fi, convertidores Hi-Fi de altísima gama como los Cambridge Audio, como los Benchmark, como los MyTech, utilizan chips de esta marca AKM. Yo creo que, con toda seguridad, estamos ante muy, muy alta calidad de conversión ADDA. Igual, para que se hagan una idea, todo mundo muere por las famosísimas AUD, las interfaces Apollo y Universal Audio. Pues déjenme decirle que este chip es de una gama superior al que utilizan las de Universal Audio Twin y de todas, porque Universal Audio utiliza su mismo chip para todas sus interfaces de audio. Así que, creo que esto nos dice muchísimo. Ok, tenemos que hablar de los potenciómetros. Resulta que esta interfase de audio tiene potenciómetros de la marca Alps. Alps es una marca dedicada a hacer potenciómetros de gama alta y super alta, y son los mismos que incorporan las mesas Solid State Logic, este, AWE y AWS, que valen 80 mil dólares. Así que, otro dato muy interesante. Por otro lado, todos los conectores en esta interfase son de la marca Neutri, todos, incluyendo hasta los RCA. Cosa que no vemos muy comúnmente en interfaces ni siquiera de gama media. Así que, de verdad que estamos ante un aparato muy, muy bueno. Déjenme decirles también que su amplificador para auriculares, que es doble, es de la marca NJM, que significa New Japan Micro Devices. Yo lo desconocía, honestamente tuve que investigarlo. Pues resulta que, igual, los DACs de alta gama para Hi-Fi incorporan estos amplificadores de auriculares japoneses de magnífica y superable calidad. Este, igual hay que hablar de que tenemos dos salidas para auriculares con la característica este, magnífica, increíble, de que podemos realizar dos mezclas de monitoreo por auriculares independientes. Podemos crear una para un intérprete y otra para nosotros que estamos grabando, que estamos monitoreando la grabación. Esto solo se ve en interfaces de gama alta. De hecho, en interfaces de mil dólares en adelante. Este, ¿qué más les podemos hablar de estas interfaces de audio? Ah, su ganancia de salida, su rango dinámico de monitoreo es de 112 dB. Es altísimo. Es sumamente alto. Igual que sería muy bueno mencionar que los sampler rates de la mayoría de las interfaces de audio, incluso las de gama media, normalmente estas interfaces funcionan, graban o hacen conversión ADDA a ciento, perdón, a cuarenta y cuatro mil cien, noventa y seis y ciento noventa y dos kilohertz. Pues resulta que esta lo hace en cuarenta y cuatro cien, cuarenta y ocho, ochenta y ocho punto dos, noventa y seis, y ciento setenta y seis punto cuatro, aparte de su máximo sample rate, que es de ciento noventa y dos kilohertz. O sea, estamos ante una interfase de muy, muy, muy alta calidad. Y aún no hemos hablado del famosísimo botoncito 4K. La gente de Solid State nos prometió con esta interfase que al activar el botón este 4K, que significa SSL 4000, vamos a activar una circuitería que va a emular el sonido de los canales, de los previos, de las míticas consolas SS 4000, o SSL, perdón, 4000. Hay que dejar en claro que toda la mejor música, los grandes éxitos de la música, desde los años ochenta hacia acá, han pasado, o por una mesa NIF, o por una Solid State 4000. Y los que han tenido la suerte de escuchar el sonido de una SSL 4000, la 4000K o 4000G, sabrán la enorme cantidad de armónicos, el brillo, la amplitud, la magia que adquiere el sonido cuando pasa por uno de estos previos magníficos, increíbles, de las mesas, de las míticas mesas SSL 4000. Pues ya hice mis pruebas al respecto y he de decirles que si bien no tenemos tal vez el 100% del sonido de una mesa SSL 4000, si tenemos cuando menos un 70% y esto siendo muy conservador. Y esto es una maravilla, muchos de nosotros pagamos altas sumas porque nuestros sistemas, los sistemas de nuestras mezclas se han pasado y sumados a través de los de los previos de una mesa SSL. Y tener esto en casa por doscientos ochenta dólares es algo increíble. Ahora bien, conversando con un buen amigo mexicano, este Jonathan Bello, y vaya el saludo para él, me preguntaba que si se comparaban con con la nueva generación de la Focusrite Scarlett. Bueno, yo no voy a ser de esta gente grosera que dice que son una cochinada, una porquería, un bodrio, las interfaces Focusrite de gama baja y media, pero sí he de decir que no hay comparación. No existe comparación. Las que se comparan a esta interfaz en precio, no sé, hablamos de las motos, las moto M2, hablamos de las M-Audio Air, hablamos de las Native Instrument Complete Audio 6, hablamos de las Audien ID14, hablamos de la Roland Rubik's 44, pero honestamente ninguna le llega a la calidad de sonido. Y de verdad, yo las he probado, todas las que las he mencionado. No las he tenido acá, pero he ido a estudios de amigos, he ido a las tiendas y las he probado personalmente y francamente no existe comparación. Es abismal la diferencia. Y no es que estas que he mencionado sean malas. Yo repito, yo no considero que las Focusrite Scarlett o incluso las Claret sean malas. Pero recibimos por lo que pagamos. Pagamos 250, 300 dólares por una Scarlett y recibimos un sonido de 250, 300 dólares. Volvemos a lo mismo del inicio de que estamos ante... de que la calidad va de la mano, es proporcional totalmente, en la mayoría de los casos, al precio. Y bueno, entonces, ¿con qué interfaz se competiría la SSL 2 Plus? Pues es bastante difícil. Yo... Tal vez podríamos mencionar las... las Audi en ID44, pero... Porque se comparan tal vez en calidad de... de previo, se comparan tal vez en calidad de... de... de conversión digital analógica, pero la SSL estaría un paso arriba. Bueno, se compararían con... con las Apollo. Honestamente, e insisto, no es que considere que sean malas las... las Universal Audio Apollo, pero... pero no. Estamos ante un aparato muy superior. Hay que entender que con las Apollo, con los productos de Universal Universal Audio, estamos pagando el DSP, estamos pagando y repagando los plugins, estamos pagando la marca, la fama de la marca, estamos pagando todo el marketing que... que la marca hace para vender sus productos. Y... y tal... probablemente no estemos recibiendo toda la calidad que deberíamos por el alto costo de estos aparatos. Así que si a mí me preguntan, honestamente, con toda honestidad, la verdad, esta SSL 2 Plus, incluso la SSL 2, a pesar de tener menos... menos opciones, menos prestaciones, es incluso mejor que una Apollo Twin, con toda sinceridad. Aparte, tenemos prácticamente dos interfaces en una. Tenemos previos increíblemente limpios, o tenemos previos que colorean, y que colorean bien, que colorean... rememorando el sonido maravilloso de las mesas estas increíbles SSL 4000G y 4000K. Así que... si me preguntan que si la recomiendo, por supuesto, por supuesto, yo creo que... que... que nadie en su zona de juicio... teniendo dos interfaces del mismo precio, por ejemplo, una Fokurite... Scarlett, y tener esto por prestaciones y que valen prácticamente lo mismo, nadie en su zona de juicio elegiría la... la Fokurite. Y de verdad, no es que la Fokurite sea mala, es que simplemente recibimos... equivalente a lo que está... por lo que pagamos. Acá, con la SSL 2 Plus... vaya... estamos pagando 280 dólares y estamos recibiendo sonido... de verdad... siendo conservador... de 800, 900 o 1000 dólares. Esto si no más. La verdad, esto es una maravilla. Yo... yo... yo estoy increíblemente sorprendido. No sé si fue que los señores de Solid State se volvieron locos. No sé si están trabajando bajo pérdida. No sé si... si... como dijo alguien por ahí en un review de un gurú del audio norteamericano, si es que los de Solid State pretenden quebrar a... a la gente de... a la gente de Fokurite y de Motu y de todos los demás competidores, porque de verdad no existe comparación alguna. Y bueno, se me olvidaba mencionarles el... 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 el paquete de software que... que... que acompaña a la interfase Solid... Solid State, la SSL 2 Plus. Pues resulta que esta interfase de audio... viene acompañada con dos... de... de... de los... DSL... SSL... native... eh... que son el Drum Street y el Vocal Strip 2. Cada plugin de estos vale... 199 dólares y los compramos... solos... por aparte en la... en la web de... de Solid State... o sea solo los plugins valen 120 dólares más de lo que vale la interfase junto a ello nos regalan 1.5 gigas de samples de Loop Cloud que son bastante buenos el Native Instruments Hydra Keys y el Complete Star que son 16 16 sintetizadores virtuales y 2000 sonidos también nos ofrecen una licencia de Avid Pro Tools First acompañado de una colección de plugins de la colección exclusiva de SSL ya que bueno todos sabemos que el Pro Tools First viene prácticamente asignado el nefasto Pro Tools First mucho más interesante aún nos viene una licencia de Ableton Live La versión Light de Ableton que la verdad es bastante bueno con lo que se puede lograr cosas muy profesionales y que es una versión totalmente actualizable podemos canjear esta versión podemos ajustar el resto del dinero por una versión mayor y bueno no será descontado el precio del Ableton Live si lo compramos directamente en la página de Ableton señores no sé qué decirles esto es una verdadera maravilla de verdad tienen que escucharla es maravillosa se me olvidaba mencionar algo también en relación acabo de recordarlo en relación a la salida para auriculares las salidas para auriculares son de alta ganancia bueno aquí nos hablan de DBU y pues la verdad DBU no nos dice nada ya que son DB vúmetro eso no nos dice nada les diré que son de alta ganancia están pensadas para audífonos profesionales auriculares profesionales de alta ganancia de estos que trabajan a cien o necesitan de cien doscientos a incluso trescientos ohmios para para funcionar correctamente señores esto es una pequeña maravilla creo que creo que no se podía esperar menos de la mítica marca Solid State Logic se habrán vuelto locos no entendemos su intención es difícil entender como un aparato de esta gama con esta calidad con componentes de tan alta calidad con previos increíbles muy superiores a los que traen muchas interfaces de supuesta gama alta o media alta puede costar única y exclusivamente doscientos ochenta dólares lamentablemente está agotada pero señores si van a comprarse una nueva interfase yo les recomiendo esperar a que ya hayan de nuevo en las tiendas y esta es esta es la elección lógica esta es la elección lógica imposible recomendar otra cosa creo que la gente de Solid State Logic ha puesto la estafeta muy alta ha puesto la vara muy alta y bueno la ventaja de todo esto es que todas las otras marcas competidoras en este rango tendrán que mejorar muchísimo sus productos para poder competir el competidor directo o bueno la marca de interfaces que más venden en ese rango de precio es sin duda Foccuright con sus modelos Scarlett y Claret y de verdad no existe una comparación por ahí me decían que la tercera generación de las Scarlett tenían el botón Air que hacía una función similar al 4K de la Solid State Logic 2 Plus y pues no para nada para nada los previos de la Foccuright la verdad hacen bastante ruido son son lo que son previos de gama de entrada de gama baja bastante baja y cuando encendemos cuando apretamos el conmutador este de Air aire de la de las Foccuright Scarlett pues lo que obtenemos es ruido más ruido del que ya de todos modos producen sus previos lo que hacen es hacer un aumento de ganancia en las frecuencias de creo que son cuatro si creo que son cuatro dB en los mil hertz y seis dB de de los seis mil de los mil hertz en adelante y un aumento de ruido enorme no existe comparación bueno pues hasta aquí perdón creo que nos alargamos muchísimo no era la intención pero es que realmente había mucho que hablar al respecto de esta magnífica interfase de audio de verdad totalmente sorprendido y y con la esperanza de que de que esto sea el preámbulo de la aparición de más productos de gama de entrada de alta calidad para home studio a mí me encantaría ver una interfase no sé aunque cueste seiscientos setecientos dólares con esta misma calidad con más previos y con más posibilidades de expansión que es el único pero que realmente yo le encuentro a esta interfase yo habría preferido pagar no sé quinientos dólares y que tuviera este la posibilidad de expansión sin embargo repito en este momento no existe una interfase de audio con mejor relación precio calidad no existe repito estamos pagando doscientos ochenta dólares por sonido por calidad de cuando menos mil muy por arriba de muchas interfaces que si cuestan esto mil dólares y que realmente no ofrecen ni la mitad de calidad de sonido de prestaciones que este magnífico aparatito hasta aquí queridos amigos muchísimas gracias si les ha gustado este unboxing y review pues pulgar arriba que se agradece un montón suscríbanse a este su canal síganos en nuestras redes sociales que siempre por ahí se nos facilita la comunicación con ustedes disculpen el haberme alargado tantísimo creo que me enrollé un poquito pero es que realmente valía la pena había mucho que hablar al respecto de este increíble aparato que estén muy bien que Dios les bendiga y como siempre les deseo excelentes mezclas chao amigos